A partir de ahora, compartimos la lectura sin comentarios del libro Los Hechos de los Apóstoles Escrito por Elena Harmon de White Capítulo 10 El primer mártir cristiano Esteban, el más destacado de los siete diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No sólo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Hábilmente defendía las verdades porque abogaba, y venció por completo a sus adversarios. En él se cumplió la promesa, Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Lucas 21, 14 y 15 Al ver los sacerdotes y magistrados el poder que acompañaba a la predicación de Esteban, le cobraron acervo odio, y en vez de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz matándolo. En varias ocasiones sobornaron a las autoridades romanas para que pasasen por alto sin comentario casos en que los judíos habían hecho justicia por sus propias manos, juzgando, condenando y ejecutando presos de acuerdo con su costumbre nacional. Los enemigos de Esteban no dudaron de que también en este caso podrían seguir esta conducta sin peligro para sí mismos. Decidieron correr el riesgo, así que echaron mano de Esteban y lo llevaron ante el consejo del Sanedrín para juzgarlo. Llamaron a los eruditos judíos de los países comarcanos para que refutasen los argumentos del preso. Saulo de Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas y perniciosas doctrinas. Pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del Evangelio por las demás naciones. En vista de que no podían rebatir la clara y serena sabiduría de Esteban, los sacerdotes y magistrados resolvieron hacer con él un escarmiento, de modo que a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptaran sus creencias. Sobornaron a unos cuantos testigos para que levantaran el falso testimonio de que le habían oído blasfemar contra el templo y la ley. Los testigos declararon, «Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés». Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron esa luz, temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. Cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra él, defendióse con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras que cautivaron el auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual ya manifestada por Cristo. Repitió las palabras de Moisés referentes al Mesías, «Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis». Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Refirióse a la edificación del templo por Salomón y a las palabras de Salomón e Isaías. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies». «¿Qué casa me edificaréis?» dice el Señor. «¿O cuál es el lugar de mi reposo?» «¿No hizo mi mano todas estas cosas?» Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. De pronto, interrumpiendo el relato histórico que proseguía y volviéndose hacia sus enfurecidos jueces, exclamó, «Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis?» Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados. Obrando más bien como fieras que como seres humanos, se abalanzaron contra Esteban crujiendo los dientes. El preso leyó su destino en los crueles rostros que le acercaban, pero no se inmutó. No temía la muerte ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes ni las excitadas turbas. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entreabrieron las puertas del cielo y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Con voz de triunfo exclamó Esteban, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Al describir Esteban la gloriosa escena que sus ojos contemplaban, ya no pudieron aguantar más sus perseguidores. Se taparon los oídos para no oírlo, y dando grandes voces arremetieron unánimes contra él, lo echaron fuera de la ciudad y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les imputes este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. No se había sentenciado legalmente a Esteban, pero las autoridades romanas fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investigasen el caso. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma, a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los circunstantes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los hombres se le infamaban. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Hemos presentado La lectura sin comentarios del libro Los Hechos de los Apóstoles Escrito por Elena Harmon de White Escrito por Elena Harmon de White Los Hechos de los Apóstoles Escrito por Elena Harmon